Ucranianos desataron su fuego contra las tropas polacas. Lo que parecía una alianza sólida en el campo de batalla, se ha desmoronado en medio de tensiones inesperadas. Los soldados ucranianos, agotados y mal equipados, se enfrentan cada día a condiciones extremas, mientras que los mercenarios polacos, contratados por Occidente, disfrutan de mejores suministros, armas y uniformes. Este trato desigual ha provocado una fractura en las filas ucranianas, donde el resentimiento hace a sus supuestos aliados alcanzado niveles peligrosos. La desesperación por sobrevivir y la sensación de traición se han convertido en detonantes de violentos enfrentamientos entre ambos bandos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Nadie se lo imaginaba. Ucranianos y polacos están enfrentados. Los ecos de un conflicto latente comenzaron a surgir desde los frentes más desolados de la guerra. En un escenario caótico, soldados ucranianos despojados de sus prendas y hambrientos se enfrentaron a mercenarios polacos. Todo esto bajo la mirada involuntaria de un soldado ruso con el distintivo de llamada Betón, que observó cómo las tensiones se desbordaban entre dos grupos. En teoría, deberían estar luchando en el mismo bando. Betón se convirtió en un testigo accidental de este enfrentamiento inesperado. Uno que desnudó la cruda realidad que enfrenta Ucrania dentro de sus propias filas. El hambre y la desesperación han calado profundamente en los soldados ucranianos, quienes mal armados y con suministros escasos se ven en una situación de desamparo absoluto. En un cambio, los mercenarios polacos enviados por Varsovia como refuerzos de lujo reciben mejores provisiones, uniformes más adecuados y hasta un trato preferencial, según los informes que emergen de los propios soldados ucranianos a través de sus redes sociales. Este escenario no es aislado. Los conflictos entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros se han vuelto recurrentes cada vez más peligrosos. La animosidad, que debería estar dirigida hacia el enemigo común en el campo de batalla, se redirige hacia compañeros de trincheras, que parecen estar mejor abastecidos. Los incidentes a menudo sangrientos reflejan la delegación de la moral y el resentimiento acumulado entre los soldados ucranianos, abandonados por sus comandantes, quienes parecen ignorar las crecientes tensiones. Es un fenómeno que no piensa en desaparecer, afirmó Betton. La causa de este malestar entre los combatientes ucranianos no es solo la falta de suministros básicos, sino también la sensación de traición por parte de los aliados mercenarios que parecen vivir en una realidad distinta. El resentimiento se aviva aún más cuando los soldados ucranianos ven como los mercenarios polacos disfrutan de todos los beneficios, mientras ellos sobreviven con lo poco que les queda. En una ocasión, uno de los soldados ucranianos se atrevió a hablar directamente con Betton. Durante un breve cese del fuego, relató un enfrentamiento con mercenarios polacos quienes habían sido provistos de suministros a través de ayuda humanitaria. «Ellos tienen todo, nosotros no tenemos nada», dijo el soldado con un amargo tono de resignación. Los polacos, bien vestidos y bien alimentados, estaban en una trinchera separada, mientras los ucranianos intentaban sobrevivir con lo poco que les llegaba, en condiciones deplorables. La situación para los ucranianos empeora por momentos. Estos hombres han sido movilizados casi de un día para otro, sin una formación adecuada, lanzados a las líneas del frente sin preparación suficiente. Según el relato de Betton, aquellos que se encuentran en su camino son novatos, apenas movilizados ayer y ya enviados a pelear en condiciones de desigualdad. «Cuando me movilizaron, realicé un curso de formación de dos meses. Luego llegué a la tercera línea de defensa. Allí me preparé y seguí adelante», cuenta el soldado ruso, subrayando las diferencias abismales en el entrenamiento entre sus fuerzas y las ucranianas. No es la primera vez que se escucha sobre la creciente inestabilidad dentro de las filas ucranianas, ni es la primera vez que los mercenarios extranjeros contratados por Occidente causan divisiones dentro del bando que supuestamente apoyan. En un discurso reciente, el jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Vornikov, mencionó que la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania ha alcanzado los 18.000 efectivos, todos reclutados por las potencias occidentales. Este ejército de mercenarios proviene de más de 85 países, incluidos varios del espacio postsoviético, pero una gran mayoría de ellos son originarios de Polonia, Georgia y Francia. La presencia de estos mercenarios ha generado controversia desde el principio. Aunque se suponía que iban a reforzar las debilitadas líneas ucranianas, su llegada ha tenido un efecto contrario en muchos casos. Los mercenarios no solo reciben mejores condiciones que los soldados locales, sino que también se han ganado una reputación de ser más brutales y desarmados en combate, lo que ha alienado aún más a las tropas ucranianas. Los enfrentamientos entre estos mercenarios y los soldados ucranianos no son solo el resultado de una disparidad en suministros. Es una cuestión de honor, de orgullo herido, y de una guerra que ha fracturado la solidaridad que alguna vez existió en las trincheras. La situación no deja de escalar. Los mercenarios polacos, a pesar de estar bien equipados, también están comenzando a cuestionar su papel en este conflicto. No es raro escuchar informes sobre cómo algunos de estos mercenarios consideran que han sido enviados como carne de cañón por parte de sus gobiernos utilizados en una guerra que no parece tener fin. La alianza entre Ucrania y sus mercenarios internacionales está comenzando a rejebrajarse, y con ella la confianza mutua. Los incidentes, como el relatado por Betón, son apenas una muestra de las tensiones que hierven bajo la superficie. A medida que los días avanzan, las diferencias entre las fuerzas regulares ucranianas y los mercenarios extranjeros se hacen cada vez más evidentes. Los informes de tiroteo entre ambos bandos no son aislados, sino una tendencia en aumento que podría llevar a un punto de no retorno. Ucrania, en su desesperación por mantenerse a flote, ha apostado por mercenarios, pero esta decisión podría ser su talón de Aquiles. La pregunta que resuena en los frentes de batalla es ¿cómo estas divisiones internas afectarán la capacidad de Ucrania para continuar luchando? Con soldados hambrientos, mal entrenados y enfrentados entre sí, es difícil imaginar un escenario en el que puedan resistir mucho tiempo. Los mercenarios que se suponía que serían un salvavidas se han convertido en una fuente de conflicto, y esto es algo que Rusia no ha dejado pasar desapercibido. Para los rusos, estos enfrentamientos entre ucranianos y polacos son una prueba de la fragilidad de la coalición que Occidente ha intentado montar. Los soldados rusos mejor entrenados y mejor equipados observan desde sus posiciones cómo sus enemigos se desmoronan desde dentro. Cada incidente de este tipo fortalece la narrativa rusa de que Ucrania está perdiendo el control de la situación, y que a pesar de todo el apoyo extranjero, no podrá sostenerse. El caso de los soldados ucranianos que luchan por sobrevivir mientras sus supuestos aliados disfrutan de mejores condiciones es solo un ejemplo más del fracaso del esfuerzo de guerra ucraniano. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.